Yo estaba ahora conversando con la persona que le había ofrecido el asadito, que él estaba tan feliz porque él me llamó por teléfono y me dijo estamos acá felices comiendo un asadito, es una noche preciosa, una luna regia y al rato sucede esto. Mañana nos vemos temprano, Mercedes, bueno, pero los accidentes son así. Todos tenemos que pensar y lo digo para todos los que estén escuchando, vivir el día a día, el momento al momento, porque mire, teníamos todo un plan para el otro día de ir a ver unos potrillos que habían nacido y terminamos acá en estas condiciones, pero los médicos de acá han hecho todo lo posible, los de Montevideo van a hacer todo lo posible y estoy segura que Jorge también internamente está haciendo todo lo posible, como estaba haciendo todo lo posible recorriendo el país, porque si él estaba recorriendo el país, le digo de corazón que lo hacía porque Jorge está muy preocupado por el país, todavía en las condiciones de este coma profundo debe estar preocupado por el país.